Música Soy la ingeniera José Alfredo Aguilar y venimos a la Expo Siempre Saludable. Esta terapia consiste en restablecer el flujo energético de las personas. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio emocional, físico o bioquímico, tenemos un cambio energético en nuestro organismo. Y lo que nosotros hacemos aquí es restablecer ese equilibrio energético con los magnetos, utilizando las dos polaridades de los magnetos en todo el organismo del cuerpo, para que la gente se sienta mejor al paso del tiempo. Y podemos dar esta terapia con un espacio de una semana, 15 días, dependiendo del organismo de cada cuerpo. Esta terapia se recomienda a niños, desde niños a personas de la tercera edad. No se necesita ninguna alteración, nada. La persona que quiera la puede tomar. Los beneficios que se obtienen con esta terapia es equilibrar energéticamente al organismo y hacer que nuestro organismo empiece a trabajar mejor, porque nosotros tenemos alteraciones desde los alimentos y restablecemos el flujo energético en su totalidad. a todos, a todos los pacientes y en todo tipo de enfermedades. Nosotros nada más nos presentamos en las expos y vamos a estar en el siguiente año, el 29 y 30 de junio, y los esperamos aquí en Guadalajara. Vengan a tomar su terapia. Vengan a tomar su terapia.